Estamos esperando esta fiesta, después de tanto tiempo sin Vendimia. Sí, obvio, obvio. No, increíble, la verdad que mucha variedad de bodegas, mucha variedad de vinos. Muy económico, muy buen precio, ya. 150.000 personas se estiman en el municipio de Santa Cruz que habrían llegado este fin de semana hasta su plaza central para disfrutar de la fecha 23 de su tradicional fiesta de la Vendimia. Esta Vendimia ya estaba hace un mes totalmente colapsada en todo lo que significa la hotelería, restaurantes, todo, eso habla de que hay una marca registrada a nivel internacional, nacional. Las expectativas eran grandes tras el encierro y las restricciones, por ello 25 viñas y dos agrupaciones de la zona se prepararon con varias semanas de antelación. La promesa de un gran encuentro estaba pendiente con los amantes del vino, bebida con gran sello en esta parte del país que como de costumbre aquí. Va de la mano, de la comida. Cerdo lechón, tenemos tendena, baguno, cordero. Acá tenemos la mejor localiza de Chile, la de Chillán. Agradecerle al alcalde de Santa Cruz que llegó prácticamente al segundo día donde estábamos prendiendo por todos lados en nuestra comuna. Pero esta Vendimia de Colchagua tuvo además un carácter solidario. El alcalde de Ningüe, comuna de la región de Ñuble, golpeada por un incendio forestal que consumió 13.000 hectáreas allí, llegó para agradecer la ayuda gestionada que se logró a través de la entrada en un show del Estadio de Santa Cruz que les permitirá levantar las casas de las familias afectadas. Hay un cobro simbólico de 3.000 pesos del evento más grande que es lo que es el Estadio, cierto que se realiza el evento del Estadio, de esos van a ir 1.000 pesos a bomberos, 1.000 pesos a lo que es la reconstrucción y también a lo que es la logística. Y nosotros de todo lo que significa la venta de las copas, también va a un recurso adicional para poder ayudar a la comuna, a nuestro alcalde aquí, ayudar a sacarlo adelante. Estoy muy contento, muy agradecido, alcalde, de poder estar en su comuna y que usted, junto con todo su equipo municipal, nos pueda ayudar y colaborar en esta solidaridad, que se lo agradecemos. Vinte solidarios junto a las distintas cepas, trabajo que también reunió cooperativas campesinas que se distinguen por sus autorías y a quienes también llevan una gran trayectoria en el rubro. Para nosotros es muy importante estar hoy día en esta fiesta para darle un poco más de frescor al Valle de Colchagua, darle diversidad, hoy día mostrar nuestros productos, que son productos de autor, hechos y elaborados con mucho cariño para todos ustedes. Una vez más mostrar lo que nosotros, con lo que nosotros vibramos aquí en Colchagua, que es el corazón mismo de las tradiciones chilenas. Mezcla perfecta para muchos, música con artistas chilenos como Chancho en Piedra, Los Vázquez y varios otros más que la convirtieron en un imperdible, no solo para chilenos. Hemos ido como dos o tres días enseguida y era muy, muy bueno. Los vinos. Delicioso. Colchagua se ha posicionado como un valle de alta calidad en cuanto a la producción vitivinícola, aparte que con un valle hermoso. Yo vengo de Mendoza, que es una tierra vitivinícola por naturaleza, y nada que enviarle a Santa Cruz, sinceramente. O sea, nosotros tenemos como fuerte el Malbec y ustedes, muy potenciado el tema del caverné. La verdad que felicitaciones. Música, tradiciones, gastronomía que le devolvieron el espíritu a esta fiesta del vino. Esta vez con acento en ayudar, que concretó sus objetivos gracias a miles de visitantes en tres días.